Último bloque de fanáticos aquí por la Play FM 87.9, 20 minutitos para las 7 de la tarde aproximadamente. No te he escuchado Andrés, me parece ahí el... No, digo que hoy no se quejaron de la música. No, hoy no nos quejamos. Se lo dejé bien pilero para hacer el día gris que hay afuera, ¿no? Sí, sí. Recién termino de bailar el Pogo ahí, así que muy bien la música hoy del operador Andrés Pardín. Y bien, bien para arriba, pues se viene el bloque de boxeo, lo saludamos nuevamente después de la presencia, ya lo saludamos, pero ahora formalmente. Jorge Plaza para hablarnos de boxeo, ¿cómo andas Jorge? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, fanáticos? Perfecto. Entré bailando yo también, ¿eh? Y sí, con la música. A los Mayweather con... Bien duro, bien duro. Un poquito más clarito, pero bueno. Sí, estamos con toda la info, como le decía, vengo a darle un baldazo de boxeo. A seguir aprendiendo, a seguir aprendiendo de boxeo. Y lo decíamos con Andrés, antes de meternos con el tema de lo que va a ser la pelea y la velada en Villa María, para seguir explicándole a la gente el tema del boxeo, para seguir aprendiendo. Sobre todo enfocándonos en las grandes figuras que tiene el boxeo argentino, ya sea Maravilla, Maidana, Narváez, Matisse. Entonces, explicar de algo que es tan importante y es de lo que algo que se cuidan tanto los boxeadores, que es el tema del peso y la categoría. Así es, es importantísimo estar en la categoría adecuada. Es muy importante, sobre todo en esta actividad en donde se miden las categorías por peso. Entonces, bueno, estamos hablando de categorías diferentes, Martínez. Estamos hablando, Jorge, categorías que es dependiendo del peso de cada boxeador. Dependiendo del peso de cada boxeador. En el boxeo, digamos, se mide por peso. Entonces, es importantísimo estar en la categoría. ¿Y influye tanto diferencia de... ¿A partir de cuántos kilos ya crees que influye o que puede haber diferencia entre boxeadores? Porque nos contabas afuera del aire que hay boxeadores que en el pesaje pesan 8 kilos menos después que en la pelea los suben ahí nomás. Exactamente. Están muy al límite, muy limados. Son boxeadores que vienen cuidándose muchísimo, que no tienen un gramo de grasa. Ahí lo tenemos el caso de Maidán, el caso de Mayweather o el mismo Martínez, que vienen prácticamente bajando los últimos kilos y no tienen nada de sobra. Entonces, en el momento del pesaje, casi deshidratados, evacuando gran parte de todo lo que tienen internamente, bajan muchísimo de peso. En ese momento se pesan y, bueno, en un ratito el cuerpo es prácticamente una esponja. Y al tomar líquido y retienen todo y, bueno, suben entre 6, 7 y 8 kilos también en esas 24 horas que tienen de pesaje hacia la pelea. Quedó pendiente la pregunta. ¿Vos crees a partir de qué cantidad de diferencia de peso ya hay mucha diferencia? Dos kilos. Dos kilos ya se siente la diferencia. Y, bueno, las categorías son de dos kilos. Porque ya en dos kilos ya se nota. Y el hecho de regalar una categoría, cosa que hizo nuestro Narváez, y fue la única derrota que él tiene regalando una categoría y pasando de la categoría mosca a la gallo, es uno de los desaciertos que él tuvo por su ambición de poder lograr el reconocimiento mundial, ¿no? Pasar a una categoría un poco más taquillera que la que él tiene y cometer ese error y, bueno, y terminar peleando con un monstruo como es el nonito Donaire. Sí, vos, Jorge, me explicabas fuera del micrófono de la técnica del golpe, de algunos de los golpes, que tiene varios el boxeo, y me aclarabas que se pega con el cuerpo. De ahí la diferencia y la importancia del peso. No es lo mismo una mano de dos kilos menos o una mano de dos kilos más. Claro, claro. Por supuesto, el golpe viene acompañado con el torso. Por eso es que lo primero que se enseña en el gimnasio cuando se va a boxear es a girar la cintura. Porque cada golpe va acompañado con el torso y el torso es prácticamente un 50% del cuerpo. Entonces, mientras mayor peso tiene, mayor va a ser la utilización de ese peso sobre el golpe. Para meternos un poco más en el tema de la pelea de este sábado. Sí, en Villa María, ¿no? En Villa María. En Villa María, estamos hablando de Narváez, que es de una categoría mosca, y Martínez es una categoría mediano. O sea, estamos hablando prácticamente de 20 kilos de diferencia. Mosca, ¿cuánto tienen que pesar? Son 50 kilos. 50 kilos. De 50 a 52. Y la de Maravilla. Y la de Maravilla son 70 kilos. Entonces, por eso también un poco la convocatoria. Y es un karma por el cual viene luchando Narváez, viene buscando el reconocimiento. Martínez, si bien es un boxeador taquillero, importante lo que hizo, tiene el reconocimiento de la gente por la categoría en que está. Porque no es lo mismo ser campeón en mediano, en donde hay muchísimos más boxeadores y en donde las categorías son mucho más competitivas que en una categoría chiquita como son 50 kilos. Claro, eso hablamos fuera del aire, Jorge. Y te decía, en Las Vegas no llaman la atención mucho las peleas del tipo de peso de Narváez. Entonces te decía que lo que está haciendo Narváez es muy parecido a lo que está haciendo Mayweather. O sea que si tuviera la importancia en Las Vegas, Narváez sería pero ya multimillonario. Sí, totalmente. Numéricamente es casi lo mismo. 10 años que defiende. Narváez es hoy por hoy el boxeador más importante históricamente en nuestro país. Inclusive más que el mismo Carlos Monzón. Narváez tiene 18 defensas. Eso para dimensionar. Monzón es un boxeador que defendió el título 14 veces y Narváez tiene 18 defensas. En la categoría Mosca los que más defendieron el título son Lasear y Pascual Pérez que lo defendieron 9 veces. Y Narváez los duplicó son 18 veces las veces que defendió Narváez. O sea que numéricamente y matemáticamente es hoy por hoy el boxeador más importante que tenemos. Que no tiene tal vez el reconocimiento que debería tener en su público. O el marketing también. El marketing. Porque ya lo dijimos en nuestro programa anterior. El boxeo más allá de ser un deporte es un negocio. Y muchas veces estas categorías chicas tienen muy poco knockout. Muy poca explosión. Por eso es que no llama la atención. Y por eso es que la gente por ahí no convoca. No tiene un público tan seguidor como el de Martínez o el de Maidana. Y por eso también no son convocados en los grandes escenarios de boxeo mundial. Como es Estados Unidos o como es en Europa. Son boxeadores que vienen peleando. El caso de Narváez viene defendiendo su título siempre en Argentina. Muy pocas veces salió. Porque no es requerido. Digamos no es un boxeador explosivo. No es un boxeador comercial. Entonces claro. Lógicamente es muy difícil así conseguir combates en el exterior. Jorge, te hago una pregunta ya más tendiente a la velada que vamos a vivir el próximo sábado. ¿Cómo crees que puede plantearse la pelea? Digamos si tenés algún veredicto previo de cómo va a ser el combate. Debido que como dijo Andrés Antonio García, el tostado mexicano. Tiene 20 años. Es mucho más joven que Omar de Narváez. Pero obviamente no tiene la experiencia ni la chapa que tiene el argentino. Bueno, lógicamente que un boxeador mexicano da garantías de buen espectáculo en cualquier lugar del mundo. Por la historia que lleva sobre sus espaldas. México es el número uno en boxeo prácticamente en Latinoamérica. México tiene los campeones más importantes del boxeo latino. En México el boxeo es el deporte número uno. Inclusive más que el fútbol. Entonces los mexicanos cargan con toda esa responsabilidad. Y venden cara a su derrota en cualquier lugar del mundo. Yo no digo que viene a vender cara a su derrota. Pero sí digo que tenemos garantía de buen espectáculo. El tostado García, que yo no lo conozco, tiene un récord bastante bueno. Que se amplifica por ser mexicano. Tiene 16 victorias. Una derrota. Tiene 8 knockouts. Si no me equivoco. Si no me corrigen. Yo acá tengo 13 victorias y 6 knockouts. Pero no sé si... Pero lo que está claro es que es un buen boxeador, ¿no Jorge? Totalmente. Tiene una... Tiene... Bueno, como les decía. La historia de México ha dado grandes campeones. Y todo mexicano se siente enaltecido de ser boxeador mexicano. Entonces, eso le da una presión extra. Y hace que el nivel de los mexicanos siempre sea muy bueno. Y sea una garantía, como digo, de muy buen espectáculo. Ahora, para preguntarle a Jorge sobre el estado físico. Bueno, habíamos visto que ya peleó Matisse, peleó Maidana. Sabemos más o menos cómo están. Se viene el pelea de maravilla. Pero, ¿cómo están Arbaez hoy físicamente? A comparación... Si querés compararlo con los boxeadores que te nombré recién. O si querés puntualizar en Arbaez, digo por qué. Pásan los años y se lo ve siempre rápido. Siempre muy lúcido arriba del ring. Se ha manejado los tiempos. Se defiende muy bien. Totalmente. Sí, sí, sí. Arbaez es un atleta 100%. Arbaez comenzó hace muchos años en la selección. Que lo formó como boxeador. Y es un boxeador que vive para esto. Que lo hace por pasión, por vocación. Porque es a lo único que él se dedica. Está siempre a un 100%. Más allá de que el desgaste... Porque con esto no quiero decir que Martínez no esté a un 100% también. Pero Martínez está más desgastado físicamente. Por lo mismo que hablábamos recién. Porque es una categoría de 70 kilos. Son realmente golpes mucho más importantes. El desgaste físico es superior al de un mosca. Al de un boxeador de 50 kilos. Que prácticamente no se provoca ningún knockout. Entonces no es tan fuerte el desgaste de un boxeador mosca como el de un mediano. Es decir que los golpes no afectan tanto al cuerpo. Sí, no afectan tanto. Los golpes de por sí. Digamos, la fricción de la pelea no es tan dañina como el de un boxeador grande. Y vos sabés, bueno, ya todos sabemos que hubo también un problema con los guantes. Entre Maidana y Mayweather. Los guantes acá se usan diferentes. ¿Qué estilo? Más acolchonados, menos acolchonados. ¿A convenir entre los boxeadores? No, no. Para la gente que no sabe, digo. Claro, en este caso son los guantes de 8 onzas. Son los mismos, no va a haber problema. En este caso no va a haber problema. Pero ahí sabe que sale justo antes diciendo, no sé, el mexicano o Narváez. Hay algo en los guantes y nos huele loco a todos, ¿no? Tal vez lo pueda llegar a hacer como estrategia para ponerlo un poco nervioso. Porque se sabe que Narváez es un boxeador tan seguro y tan tranquilo que tal vez lo use como estrategia. En el caso de ellos no afectaría tanto por lo mismo que hablábamos, que son boxeadores chicos. Ellos trabajan con guantes de 8 onzas, que son los guantes más chicos que vienen de combate. Hay de 6, pero ya no se están usando los de 6. Ahora se usan de 8, de 10 o de 12. Y ellos van a trabajar con los de 8 seguramente. Acá vos sabés que estamos viendo con Rodrigo la foto de lo que es el anfiteatro. La cantidad de gente que va a haber, seguramente va a ser algo histórico para Villa María y también para Córdoba. Y te quiero preguntar para el espectador que se vaya a acercar a aquella localidad. Bueno, vamos a estar ahí, ¿no? Como enviado especial de fanáticos. Va a estar ahí Jorge presente. Digo, para la gente que también por ahí se hace el viaje para ir a ver a Narváez. A todos les gusta ver el knockout. ¿Hay promesa de knockout? Narváez siempre promete knockout. Porque es un boxeador que acumula, que va de menos a más, que va agrandándose con el transcurrir de los rounds. Es un boxeador muy difícil de aguantar porque siempre está muy bien entrenado. Y los últimos rounds tal vez tire más golpes que los primeros. Porque no se cansa, porque trabaja muy bien, reparte muy bien el castigo. Esto quiere decir que pega en la zona hepática y en la zona alta. Eso es muy difícil conseguirlo en otro tipo de boxeadores. Narváez es un boxeador inteligentísimo que viene trabajando. Es un autodidacta. Narváez no tiene el rincón. Tiene al hermano en el rincón. Narváez prácticamente no tiene necesidad de cambiar de técnico como alguna vez lo hizo el chino Maidana. De buscar un técnico en México para que le enseñe a trabajar un poco mejor. Narváez prácticamente sabe todo. Sabe más que los técnicos. Narváez viene siendo campeón hace 18 años. Que no pierde el título. Y aprendió en la última etapa solo. No tenía nadie en el rincón. No quiero menospreciar el trabajo de Facha Gutiérrez, que es el hermano de Narváez, quien está en el rincón y quien sabe mucho, pero que no tiene mucho que enseñarle a un Narváez que es, como les decía, un autodidacta hace muchos años que está en el tema. Y que ya él, inclusive, tiene un gimnasio y está enseñando boxeo. Y la última dos que te hago es, la primera es, Narváez se ha identificado mucho con Córdoba. Si bien no es cordobés, bueno, se lo ha visto siempre en la cancha de fútbol. También ha sido aplaudido varias veces. Se sabe que anda casi siempre por Córdoba. ¿Cómo o por qué crees que fue adoptado como cordobés Narváez por todos nosotros, no? Bueno, esto es una historia larga. Narváez, en realidad, cuando fue representante olímpico, no llegó a ser campeón, pero participó de varias olimpiadas y campeonatos internacionales. Estuvo trabajando en el SENAR, que es el centro de alto rendimiento en Buenos Aires, con Carlos Tello, que es un puntal del boxeo de acá de Córdoba. Carlos Tello fue su entrenador de amateur y después, cuando pasa al profesionalismo, mantuvieron una gran relación, una relación de amistad con Carlos Tello. Luego, Carlos Tello se vuelve a Córdoba a trabajar en el boxeo profesional y lo trae a Narváez. Narváez vivió muchos años en Córdoba y trabajó mucho acá en Córdoba. Lo conoce mucho la gente. Narváez quiso a Córdoba, estuvo muchos años trabajando y peleando acá en la ciudad de Córdoba. Por eso es que nosotros, los que estamos en el ambiente y la mayoría de la gente que lo ha conocido y que ha sabido de Narváez, lo ha adoptado como si fuera natural de acá. Y lo último, Jorge, te hay que preguntar. Bueno, vas a estar ahí. A un recuerdo que te traiga, nos contaste que has peleado ahí. Exactamente. ¿Qué te va a pasar por la mente cuando estés ahí en Villa María, en el Fiteatro? Y veremos qué me pasa. Espero no ponerme a llorar. ¿Algún coquilleo o algunos recuerdos? No, sí, por supuesto. Y seguramente, bueno, ya he estado averiguando que van a ir varios colegas míos, ex boxeadores, y vamos a juntarnos en Villa María a ver esta gran velada que es para empanzarse de boxeo. Va a estar bárbaro seguramente. Y bueno, vamos a traer muchas notas, muchas entrevistas, vamos a hablar con el gran campeón, con Narváez, vamos a hablar con los técnicos, vamos a tratar de traer lo mejor para fanáticos. Por supuesto, siempre, bueno, tratando de dar nuestra opinión y de poner lo mejor que uno sabe. Perfecto, y lo vamos a tener seguramente a toda esta velada que va a cubrir Jorge el próximo jueves. ¿Se le podrá pedir el celular a Narváez para sacarlo un día del aire y hablar de todos nosotros junto con él? A mi amigo, Omar Narváez, sí, por supuesto. Lo vamos a pedir, vamos a llamarlo. Si pierden, parece que no nos va a dar nada. No, 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 mira, yo creo que hay muy pocas posibilidades de que pierda Narváez. Sinceramente lo digo porque es un boxeador que se prepara con ciencia y que si este mexicano no es, digamos, un dechado de virtudes, no es un boxeador que tiene que ser un top top para ganarle a Narváez. Yo creo que Narváez tiene mucho más técnica, más posibilidades de ganar esta noche que es para coronar su carrera porque ya Narváez, tengamos en cuenta que está en la última etapa de su carrera, no creo que tenga sobresaltos con el mexicano. Seguro, ya vamos a tener tiempo para, y varios temas tenemos para seguir hablando con Jorge. Jorge, gracias y que tengas una buena allá en Villa María, que salga todo bien. Un buen viaje también. Un buen viaje. Bueno, muchas gracias y vamos a estar ahí informando de todo lo que tiene que ver con el deporte del boxeo. Muy bien, nos vamos despidiendo de fanáticos. Rodri, Andrés, Fede también los saludos. Será hasta la próxima. A toda la audiencia de fanáticos y de Play FM nos encontramos mañana con esto que hacemos llamar fanáticos. Seis minutos pasaron de las siete de la tarde. Mañana, como siempre, de cinco a siete. Chau.